La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El mismo pelo, las mismas cosas que crecen, que se caen y se desangran Siempre dicen que las enfermedades también tienen una parte emocional ¿Crees que todo lo que ha rodeado los problemas con mi mamá también tiene relación con tus problemas con la rodilla? Lo más importante para que no se caiga una casa es que tenga buenas bases Y creo que también es así con los humanos, ¿no? Si tuviste un dilema cuando estabas pequeño, va a quedar ahí